Bien, voy a ir primero con la segunda pregunta, que creo que es siempre lo que más inquieta, cosa que para mí es un poco triste en realidad, pero la toma que nosotros mocionamos es una toma desde el 27, o sea desde el día de ayer, hasta antes del 30. O sea que antes del 30 el colegio deja de estar tomado, por lo tanto antes del 30 la toma se levanta, puede ser hoy o puede ser mañana, pero la toma se levanta antes. Ahora sí, el motivo por el que el colegio Carlos Pellegrini queda tomado es en solidarización con los demás colegios, es importante para nosotros ser empáticos y pensar en la situación de los demás colegios, no solo porque es una situación digamos que nos toca de cerca, sino porque realmente creemos también el reclamo como propio en cuanto a literalmente nuestros compañeros, porque eso también son nuestros compañeros los que están tomando los colegios, los que están pernoctando, nosotros nos reunimos todos en la coordinadora de estudiantes de base, que es la SEV, nosotros como centro de estudiantes tenemos un objetivo muy claro, que es visibilizar la situación de los colegios de la ciudad y sabemos que nuestro colegio capaz por tener la tradición histórica de lucha, primero no suele quedarse cayó ante estas cuestiones y nos parece muy importante repudiar el accionar de la RETE y de la Ministra Soledad Cunha en la ciudad y su manejo con las escuelas y con los colegios de la ciudad, pero más allá de eso nos parece súper importante visibilizar la situación de los colegios y por eso también agradezco muchísimo el espacio y agradecemos también si pueden acercarse a otros colegios a preguntarles si pueden acercarse a La Falcone, al Padilla, a Lenguitas, a todos esos colegios mismo a los que pernoctaron también, al Normal 8, para preguntarles también cuál es su situación en primera persona, sabemos que siempre el Nacional y el PL tienen mucho peso en estas decisiones, en que se tome el colegio sabemos que son dos colegios que tienen mucha fuerza por esta misma tradición que les venía nombrando de lucha y nosotros hoy seguimos pensando que esto es lo más importante, solidarizarnos y pronunciarnos ante esto que está sucediendo. Micaela, ¿cómo estás? Te saluda a Cata de Lía, acá también está Paco, Pastor. Gracias por hablar con equipo de noticias y por contarnos un poco de los motivos de la protesta. Yo lo que te quiero preguntar es, ¿por qué se llega a la decisión, más allá de que ustedes son nacional y que las tomas están sucediendo en protesta al Ministerio de Educación porteño? Les pregunto en general, te pregunto a vos como estudiante que estás participando en el Pellegrini de esto, ¿por qué la modalidad de toma? Te lo pregunto, o sea, sin ánimos para nada de pelear, sino de tratar de comprender, teniendo en cuenta quizás el contexto de la pérdida de clases y de lo que ha pasado en estos dos años de pandemia también, con, bueno, nada, básicamente lo que está pasando con la educación, porque entiendo que hay muchos chicos que se van a quedar sin clases por unos días, ¿no? Sí, nosotros en realidad hay algo que pensamos y primero lo de por qué, capaz elegimos una toma como medida. Elegimos una toma como medida porque primero, de forma muy triste lo planteo, creo que es la única forma que escucha, que la ministra puede escuchar, porque a la ministra se le viene pidiendo, y acá porque llegamos a una toma, se le viene pidiendo que hagan mesas con la comunidad educativa, pensando en la comunidad educativa como estudiantes, docentes, familias, todos los que la conforman, se vienen pidiendo mesas hace años y nunca se dignó a recibirnos, nunca se dignó a escuchar cuáles son nuestros reclamos, cuál es la educación que queremos, porque las que la vivimos somos literalmente nosotros que estamos todos los días cursando. Y un poco con esto, literalmente nos parece muy importante el esto, el pensar que no tomamos los colegios para perder clases, sino que tenemos un motivo real, y todo lo que no estemos haciendo estos dos días, tres días de toma, lo vamos a hacer la semana que viene con el doble esfuerzo, porque nuestro calendario nos corre igual, porque nosotros además corremos con sistema universitario en cuanto a rendimos integradoras y tenemos que estar y tenemos que llegar, y por eso mismo también, nosotros como centro de estudiantes, no queremos que ningún vive se pierda clases, entonces lo que vamos a hacer también es poder pensar en dar clases, de hecho lo emocionamos en nuestras asambleas y también salió a favor, al igual que la toma, y poder dar clases de apoyo acá en el peli. Claro, Micaela Facundo Pastor, te saluda, ¿cómo te va? ¿Podés enumerar algunos de los reclamos que están haciendo? Porque creo que cuando sucede esto, cuando se pliegan varias escuelas, empieza con un bullicio y se pierde de lado cuál es el reclamo puntual que se está haciendo, que están haciendo, o que hicieron los chicos del Mariano y las chicas del Mariano Acosta, ¿qué están haciendo ustedes? Solidarizándose con el Mariano Acosta. Contanos un poco si hay cinco reclamos puntuales. Sí, los hay, y más allá de eso, nosotros no nos solidarizan. Me parece importante aclarar que no nos solidarizamos solo con el Mariano Acosta, sino con todos los demás colegios de la ciudad que también viven esto, y que capaz no pudieron pernotar o no pudieron tomar los colegios, porque por una cantidad de gente capaz no les da para bancar la medida en cuanto a medida de lucha, y pudieron hacer sentadas u otro tipo de medidas de lucha. Pero, nada, un poco con esto, sí hay reclamos muy puntuales, hay consignas muy puntuales, y también hay objetivos muy puntuales, y a mí me parece importante mencionar los dos, porque creo que una toma tiene que tener un objetivo, y por eso, y me parece súper importante también, y lo repito, que se lo vuelvan a preguntar, además de que se los cuente yo a uno de los colegios de la ciudad, que puede darle su perspectiva mucho más ampliada, pero los objetivos son que Acuña reciba a los estudiantes de la ciudad, que se generen mesas de diálogo, que se generen mesas de diálogo por las pasantías y por las distintas reformas inconsultas que se plantearon en el último tiempo. A ver, te pregunto, Micaela, te pregunto ahí puntualmente el tema de las pasantías y el tema de las viandas, dos temas que estuve viendo hoy temprano. Por un lado se hablaba de pasantías en el ámbito hotelero que algunos de los chicos iban a hacer, o las chicas iban a hacer, y cuando llegaron aparentemente en los lugares donde les ofrecían las pasantías, no les parecía correcto como estaban vestidos, con lo cual los mandaron a la cocina. ¿Esto es cierto? Sí, lo que hicieron fue básicamente mandarlos a lavar los platos, les dijeron que iban a ir a un hotel, que ese va a ser como su pasantía, su experiencia laboral, y literalmente los mandaron a lavar los platos, a ser más de recepcionistas que de otra cosa, y no recepcionistas en cuanto a aprender mismo cómo es la administración de un hotel, sino a ser de che, traer un café. Micaela, perdóname, pero eso sucedió, está acreditado, eso sucedió. ¿En qué escuela sucedió? Sí, eso sucedió. Por lo que entiendo sucedió en el Hotel Marriott, en el Lenguitas, espero no equivocarme puntualmente de escuela, pero sí sucedió en ese hotel. Lo otro que te quiero preguntar es, por el tema de las viandas, porque se hablaba también hoy temprano, yo leí documentación que hacía referencia que habían aparecido viandas que no estaban en buen estado y que el proveedor de las viandas siempre es el mismo, hablaban de ratas en las viandas, ¿también esto está acreditado, está documentado o es parte de algo que se dice? No, no es parte de algo que se dice, por lástima. Nosotros tenemos reuniones de la SEP, de nuestra coordinadora, todos los sábados y tenemos que escuchar todas las semanas cómo los pibes de las distintas escuelas de la ciudad cuentan que a sus colegios son, no sé, 800 pibes y les llegan 100 viandas y de esas 100, 90 llegan en mal estado, les llegan, no sé, los sándwiches congelados, las frutas en mal estado, mismo a veces se ven podridas, tienen moho como muy mal estado y es esto, el reclamo es que siempre es el mismo proveedor y el reclamo se viene hace mucho tiempo y algo que nos parece importante también como centros de estudiantes que es no solo quedarnos en el reclamo sino generar una contrapropuesta que es mismo discutir un sistema capaz o pensar cuál sería esta alimentación o cómo sería mejorar el sistema de viandas y para eso necesitamos mesa de diálogo entre nosotros para contarle qué es lo que necesitamos. Micaela, te pregunto por esta medida, digamos, que quizás no se escuchó en otros episodios de tomas de los colegios porteños, ¿qué te pasa a vos como estudiante, de nuevo sacando que no depende del gobierno de la ciudad, con estas notificaciones que mandan a los padres? Básicamente las denuncias son por la violación del artículo 60 contravencional que prohíbe ingresar o permanecer en un establecimiento público contra la voluntad del titular de derecho a admisión, esto es lo que está denunciando el gobierno de la ciudad, te pregunto a vos, ¿qué te pasa con eso? Sería una contravención un delito. ¿Y qué dicen tus papás? Una contravención. Una contravención un delito. Exactamente. ¿Qué te pasa con eso? No sé si lo has charlado con tu familia. Bien, yo particularmente lo que opino de eso es, voy a ser muy sincera, creo que es meter miedo, creo que el amenazar a las familias, el decir vamos a denunciar penalmente a todas las familias, es literalmente buscar miedo en los estudiantes, buscar miedo en esas mismas familias para que los estudiantes no se animen o no los dejen venir a las medidas de lucha. Creo que es tristísimo que la respuesta de la ministra sea denunciar a las familias y no efectivamente abrir una mesa de diálogo, que es lo que pidieron las escuelas. Me parece que eso es bastante triste en cuanto a que la respuesta es generar miedo, porque para mí es eso, creo que además lo que refleja es el miedo a la organización, es literalmente el miedo a la organización de los pibes. Y hay algo que es la consigna principal, que es estudiantes en lucha porque la Reta y Acuña no escuchan, esa es la consigna principal de todo el reclamo y a mí me parece muy entreirónico, raro, triste, que tengan que denunciar a las familias para meter miedo, porque es la única forma que conocen de manejar ese reclamo, la única forma que entienden necesaria de manejar ese reclamo cuando los pibes pidieron algo muy claro. Micaela, te hago la última pregunta y te agradecemos el tiempo que te tomaste para dialogar con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Te preguntamos, o te pregunto yo, desde mi lugar, si las tomas les queda como la única opción para visibilizar todas estas cosas que nos fuiste contando en esta nota, o hay, más allá de que ustedes dicen que les niegan el diálogo y que no los escuchan, otras formas de visibilizar sin tener de nuevo, que perder días de clase y que otros compañeros que quizás tampoco participan de las tomas pierdan días de clases, o ustedes sienten que es la única opción que tienen. Nosotros nunca creemos que la única opción o la primera opción es la toma, es lo que decía antes, nosotros antes de esto hicimos sentadas en los colegios, mismo marchamos a la jefatura hace poquito por lo de la nena que falleció, por desnutrición, hace poquito hicimos una marcha, como centro de estudiantes convocamos, convocamos como coordinadora, venimos convocando y pidiendo reuniones por carta, en movilizaciones, también a la ministra, y nadie nos escuchó, nadie vino a preguntarnos qué nos estaba pasando, así que la toma parece ser la última medida para que nos escuchen, cosa que para mí es muy triste, porque si hay algo que tiene que pasar para mí es escuchar a los jóvenes. Seguro, Micaela, vos sabés que siempre, te hago esta última y ya te dejamos seguir con el día, siempre que hay tomas en las escuelas en general, automáticamente se habla de los chicos y las chicas politizados, como si esto fuera algo negativo, y no se diferencia bien que pueda haber jóvenes politizados, pero que también pueda haber una organización colectiva por parte de los jóvenes. En el caso tuyo o de tu agrupación, ¿ustedes están politizados o están organizados colectivamente? ¿Se entiende la diferencia? Se entiende la diferencia, yo no sé si la comparto, yo creo que politizado y partidario son dos cosas distintas, que entiendo que es un poco más la pregunta. Bueno, por ahí, tenés razón, por ahí me refería a lo partidario, tenés razón, por ahí me refería a lo partidario. Yo creo que como centro de estudiantes tenemos una organización colectiva, porque nuestro centro de estudiantes es independiente, realmente es independiente a cualquier partido y creo que también se intentó instalar desde el gobierno de la ciudad, que las tomas eran como un intento del kirchnerismo de... Y para mí no es eso, y para mí es de vuelta, deslegitimar que los estudiantes están reclamando algo, que los estudiantes están reclamando por algo y se organizaron colectivamente centro de estudiantes que capaz no tienen nada que ver, como lo somos, no sé, preuniversitarios, artísticas, técnicas, para ir por un mismo reclamo, y eso es organización colectiva, y eso es para mí lo que se celebra completamente. O sea, desmientan esta acusación que hacen en el gobierno de la ciudad, algunos sectores, digamos, de Juntos por el Cambio, que dicen que los que están tomando las escuelas están vinculados con el kirchnerismo. Sí, yo creo que eso es de vuelta, deslegitimar y mismo subestimar a los pibes. Piensan mucho más, y creo que muchas veces nadie se entera porque nadie viene a escucharlos, pero el PL, lo que hacemos es votar por asambleas, puede hablar quien tenga ganas, y mismo yo por ser representante no es que bajo la línea a mi colegio, sino que yo represento justamente lo que mi colegio dice, y lo importante de esto también es, los pibes tienen muchas opiniones y necesitan que se lo escuchen, porque pensar que solo están politizados en lo partidario es estar muy errado, y para mí están errados porque no los vinieron a escuchar nunca. Claro, Micaela, es importante cuidar las instalaciones, porque son otras cosas que se refirieron al tema del vandalismo. Me parece que eso también es para destacar, que digo, si sucede eso está mal, está muy mal que rompa la escuela. Sí, no, yo en eso, yo creo que hay algo igual que es, creo que puntualmente lo dicen también por la situación de la costa, yo creo que hay algo que es real, que muchas veces las escuelas se vandalizan en toma o sin toma, y hay algo que es real, que nosotros al estar tomando el colegio nos hacemos cargo, que es distinto, y nosotros mismos, nosotros acá firmamos nuestra acta, de que el centro de estudiantes se hace cargo completamente de todo lo que se rompa, y nosotros queremos devolver la institución en las mismas o en mejores condiciones de las que nos las dejan, digamos, las autoridades el día que se retiran del establecimiento, nosotros queremos dejarla mejor todavía en lo posible, porque además queremos mucho a nuestra escuela.